¡Nos hay tiempo a la vuelta, maldito! ¡Quítas el malo! ¡Dios! ¡Mesullos de flotas! ¡Ay, honor! ¡Vamos a ver! ¡La número nueve! ¡El número de los sentenciados! ¡Vamos a ver! ¡Ahí lo tiene aquí, no! ¡Ahí lo tiene aquí, no! ¡Ahí lo tiene aquí, no! ¡Los dos sentados! ¡Se levanta solito! ¡Se mete a la vuelta, maldito! ¡La vuelta mejor! ¡El águila se va! ¡El águila se lea! ¡El águila sigue! ¡El águila se va! ¡El águila se va! ¡Está privado! ¡Está privado! ¡Está privado! ¡Feliz!